El cliente que se nos presentó era un señor de Chiclayo que venía buscando máquinas y los fabricantes de ese entonces tenían mucha demora en entrega de los productos. Entonces llegaron a nuestra empresa pequeña, un taller pequeño. Me dicen, ingeniero, me dicen que usted sabe fabricar máquinas, ¿usted puede fabricar una máquina de amasar pan? Le dije, oye, ¿cómo es eso? Le dije, ¿cómo es? Es una máquina para mezclar harina, levadura y agua, esencialmente. Hoy le digo, si he hecho máquinas para mezclar dinamita, eso debe ser muy fácil. Así empieza Nova, de fotografías, porque cuando pedí los catálogos de los productos nacionales eran máquinas de fierro fundido, muy difíciles de fabricar, tenían que tener muchas maquinarias o mucho trabajo manual. Le dije, oye, ¿estas máquinas, no habrá máquinas más modernas en el mundo? Claro, me dijo, claro, en Europa, en Italia. Tráeme los catálogos, tráeme las fotografías. Y con eso vamos bien. Elegimos una máquina italiana, Sigma creo que era la marca, aparentemente accesible para hacerlo, era de chapa de acero, tina de acero inoxidable con motor de dos velocidades. Y cuando le digo, esta te puedo hacer, el cliente dijo, no, eso cuesta, ingeniero, doce mil dólares, quince mil dólares. Yo no tengo esa plata. Pero le dije, ¿y cuánto tienes para pagar esta máquina peruana? Esta he hecho aquí. Ah, tengo máximo tres mil dólares. Entonces yo le dije, yo te voy a fabricar esa máquina de este catálogo, que te va a producir bien, dos en una además, y te va a costar dos mil novecientos noventa y nueve. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gurú Motivación. Como siempre decimos, en Gurú Motivación admiramos el éxito de las personas. Pero sobre todo admiramos a aquellas personas que trascienden no solamente creciendo sus negocios, sino también haciendo un bien en la sociedad. Durante estos episodios hemos compartido historias de empresarios, de ejecutivos, de personas que ayudan en la sociedad civil. Y hoy nos acompaña una gran persona, que ya seguro muchos lo conocen, pero en esta entrevista vamos a conocer facetas de su vida empresarial. Y sobre todo, ahora ya hay modo Gurú, esos consejos para cada persona, ya seas emprendedor, ya seas estudiante, ama de casa, te van a servir para la vida. Hoy nos acompaña Máximo San Román. ¿Cómo estás Máximo? Muchas gracias por la invitación primero. Y tengo que felicitarlos porque ustedes son un equipo joven, con nuevas ideas, con nuevas intenciones y con nuevos aportes a nuestra sociedad. Eso merece una felicitación. Y gracias por la invitación. No, gracias a usted por la humildad de aceptarnos la entrevista. Yo en la universidad escuchaba de usted, ya antes había escuchado, porque tenía una persona muy conocida, pero sobre todo en esa faceta de estudiar su caso de éxito, el caso de éxito de Nova. Y para que nuestra audiencia pueda estar en contexto, cuéntenos un poco qué es Nova ahora, qué es el grupo Nova, y a qué países exportan sus productos. Claro. Nova es una empresa hecha con cariño, con afecto, pero con mucho esfuerzo y dedicación. Nova actualmente produce máquinas para la industria de panadería y cada vez tenemos nuevas máquinas, porque esa línea sigue creciendo. De las de panadería van pasando a las galleteras, a los turrones y todo lo que es horneado. Claro, que empezamos solamente haciendo una pequeña máquina de amasar pan. Y el cliente que se nos presentó era un señor de Chiclayo, que venía buscando máquinas. Y los fabricantes de ese entonces tenían mucha demora en entrega de los productos. Entonces llegaron a nuestra empresa pequeña, un taller pequeño. Me dicen, ingeniero, me dicen que usted sabe fabricar máquinas. ¿Usted puede fabricar una máquina de amasar pan? Oye, ¿cómo es eso? Le dije, ¿cómo es? Es una máquina para mezclar harina, levadura y agua, esencialmente. Hoy le digo, si he hecho máquinas para mezclar dinamita, eso debe ser muy fácil. Así empieza Nova, de fotografías. Porque cuando pedí los catálogos de los productos nacionales, eran máquinas de fierro fundido, muy difíciles de fabricar. Tenían que tener muchas maquinarias o mucho trabajo manual. Pero le dije, oye, estas máquinas, ¿no habrá máquinas más modernas en el mundo? Claro, me dijo, claro, en Europa, en Italia. Tráeme los catálogos, tráeme las fotografías. Y con eso vamos bien. Y así empezó. Elegimos una máquina italiana, Sigma creo que era la marca, que era aparentemente accesible para hacerlo. Era de chapa de acero, tina de acero inoxidable, con motor de dos velocidades. Y cuando le digo, esta te puedo hacer, el cliente dijo, no, eso cuesta, ingeniero, 12 mil dólares, 15 mil dólares. Yo no tengo esa plata. Pero le dije, ¿y cuánto tienes para pagar esta máquina peruana? De hecho aquí, tengo máximo 3 mil dólares. Entonces yo le dije, yo te voy a fabricar esa máquina de este catálogo, que te va a producir bien, dos en una además, y te va a costar 2 mil 999. Entonces no tuvo alternativa. Pero ahí quiero hacer un hincapié. Nosotros lo que tenemos que ver es la oportunidad. Muchos, muchos, perdemos las oportunidades, por miedo, por temor. Pero ahora, habiendo empresado con una máquina de fotografía, ahora exportamos máquinas a casi todo el mundo. Tenemos distribuidor de máquinas en San Francisco, Estados Unidos. Tenemos Entiene en Italia. Y a partir de esos países, no sabemos a dónde llega. A veces nos enteramos cuando nos piden un voltaje especial. Entonces la parte eléctrica tenemos que acomodarlo para ese voltaje. Y ahí nos dicen, es un país en Oceanía. O sea, hemos perdido la cuenta, pero hemos empezado fabricando para el Perú principalmente. Pero el primer año participamos en tres ferias internacionales. ¿Te imaginas? Lo agresivos. Cuando vimos que nuestra máquina era bonita y pegaba, había que exhibirla. Entonces ahí había la gran feria internacional pacífico, que era de un señor Costa Lettersen. Y claro, entonces yo dije, tengo la ilusión de exhibir esa máquina. Y fuimos a hablar y todo era de adelantado. Pero le dije, señor, estoy empezando. Ayúdeme. Yo no sé qué cara me habrá visto, cómo habrá sido mi ruego, porque hay que ser perseverante, que me permitió pagar el stand al crédito. Ese fue nuestro primer salto. Primer salto. Y así, poco a poco fuimos después, participamos en la Feria Internacional de Piura. En Piura se organizó una feria internacional. Y la tercera feria internacional fue en Colombia. En el centro González Jiménez de Quesada, en el Tequendama había una exposición de productos peruanos para el Pacto Andino. Ahí hemos ido creciendo. Ahora fabricamos todas las máquinas y realmente nos sentimos satisfechos, principalmente por la gran satisfacción de nuestros clientes. Ahí va un mensaje. Nosotros tenemos que trabajar para el cliente. No podemos trabajar para nosotros, ni solamente debemos buscar la rentabilidad. El éxito de nuestro cliente es nuestro éxito. Entonces ahí vamos a trabajar. Esa filosofía central en el cliente es esencial, ¿no? Yo tengo una responsabilidad en esa entrevista, que es, como lo dije en la antesala, sacar el máximo de su conocimiento y poder llevarlo, ¿no? Con mucho gusto. Y eso parte siempre de un elemento muy importante, que es el proceso de formación de una persona. Usted nació en Cusco, vino a Lima, postuló para ingresar a la Universidad de Ingeniería, que es un examen muy difícil, y se construyó, o sea, construyó su camino, se puede decir, su empleo y negocio desde cero. Cuéntenos un poco cómo fue esa etapa, porque a veces cuando uno inicia, pues, digamos, de cero en Lima no conoces a muchas personas, luego estás joven, a veces no te sientes preparado, pero en su caso siempre tenías esa concepción de los sueños y siempre la curiosidad de crear cosas, ¿no? Y creer mucho en su talento, ¿no? Cuéntenos cómo fue esa etapa. Creo que esa etapa es muy interesante. Es desde la infancia. Mi padre era arrendatario de un fundo, de una congregación evangélica, y ahí tenía, pues, crianza de ganado, se hacía quesos, se criaban ovejas, se esquilaba las ovejas, tenía llamas en la parte alta, en las punas, pero la cercanía de estar con ellos es que te aproxima a tu futuro. Yo tuve el privilegio de que en esa casa hacienda, donde se arreglaban, se repararon las cosas, había una herrería. Herrería, pero no había corriente, no había corriente, no había motores, no había ventiladores. Había que avivar el fuego de la brasa, porque es un fuelle de carbón, se empieza con un poco de fuego, una vez que se activa con aire, se va avivando con aire. Para eso había que jalar un fuelle, un fuelle de cuero. Entonces, yo miraba y veía que dos personas agarraban trozos de acero y fierro y los introducían y salían chispas. Eso me llamaba la atención. Y yo me acercaba, que además tenía seis años, siete años. Entonces, a ver, observar, y le dije, oye, ¿cómo puedo ayudar? Fíjate eso, eso es la importancia, de tener la actitud de acero. ¿Cómo puedo ayudar? Entonces, yo mismo me ofrecí ayudarles atizando, asusando el fuelle del aire. Entonces, me cansaba con una manito y con la otra le empezaba y así atacaba. Pero eso me creó un derecho, de pretender fabricar como ellos, con piezas grandes, yo con una pieza pequeñita. Conseguí un clavo de madera, de caja, un cajón, un clavito un poco gordo, y yo lo introduje ahí. Me dijo, cuidado, niño, te vas a quemar. No importa, decía, como yo veía que hacía, y agarré el clavito y también le daba con martillo. Y mi propósito era hacer un cuchillo para pelar los melocotones que producía en esa zona. y así empecé. Tengo curiosidad. Pero ahí viene lo más importante, la preocupación por sacar un buen producto. Yo quería hacer el mejor cuchillo del mundo que nunca pierda filo. Pero ese clavo, apenas terminé la forma del cuchillo, lo puse en prueba y era casi un papel muy delgadito, no resistía. Y viene la pregunta, y maestro, ¿y cómo es que puede durar? Eso tiene que ser de acero. ¿Y cómo es el acero? Es igual, pero es acero. O sea, ya vas aprendiendo. Y tienes que tener, tienes que templar y revenir. Ya vas aprendiendo. Y así logré desarmar piezas de máquinas que las cogí del taller mecánico pensando que son los mejores aceros y empezaba a hacer y hacer y logré hacer un cuchillo y le di el tratamiento térmico y decían, el tratamiento térmico resistente, cuando usted lo enfría directamente en el agua, es frágil. Se pone como vidrio el acero. Y entonces, ¿cómo tiene que ser? No, poquito a poco y el color tiene que ser pecho y paloma. O sea, las palomas en esa zona tienen un color azul, brilloso, y ese era el color. Y así fui aprendiendo. Eso influyó cuando terminó la secundaria. Primero, que estudié en una escuela fiscal en Calca, era la capital, hasta el cuarto de primaria. Y en quinto de primaria ya pasamos al Cusco en la búsqueda de una mejor educación. Entonces, nos matricularon en el colegio San José, Lasalle. Y ahí estudié, terminó la secundaria, casi el medio año del quinto de secundaria, un compañero mío viene a Lima, de viaje, un tal Chavarri, y regresa con que él va a ser ingeniero mecánico. Y yo, hasta ese momento, iba a ser médico veterinario. Claro, porque estaba en la frente de su papá. No conocía nada. Y eso existe, ¿dónde en Lima? ¿Dónde? Dime. No, no sé, pero existe la carrera. Eso me hizo cambiar de vocación. Eso me hizo recordar los esfuerzos que hacía para hacer herramientas que podía continuar estudiando esa carrera mecánica. Claro. Ahí es que terminó el mecánico. Y usted, pues siempre tenía esa creatividad, ¿no? De estar, este, haciendo cosas, construyendo cosas, que luego lo llevó a la práctica. Me llegué en una entrevista de usted ya hace muchos años que contaba sobre su primera práctica cuando ya estaba en la uni y que discutió con un maestro. Creo que al final le despidieron. Cuéntanos un poco esa anécdota. Bueno, lo que pasa es que yo quería aprender. Sí. Eso es algo que tenemos que destacar. Cuando tenemos vitalidad, juventud, lo único que tenemos que hacer es aprender, aprender y aprender en todo momento. Y cómo se aprende preguntando. Cómo se aprende practicando. Entonces, yo ya estaba en el primer ciclo y habíamos llevado ya geometría descriptiva, dibujo técnico y esa cosita que ya lo vas tomando como cosa básica. Y en las vacaciones me contraté como obrero porque quería ganar algo. Me contraté como obrero y me pusieron de ayudante de un herrero que todo lo resolvía a golpes, martillazos y con soldadura. Entonces, el metro Jacinto. Entonces, el ingeniero Carlos Choy, el dueño de la empresa, me dijo, ayudante de metro Jacinto. Entonces, el metro Jacinto resolvía todo. En eso, le encargan hacer un cono para tapar un gasómetro porque ellos producían gas carbónico, producían este, producían acetileno, producían oxígeno, ¿no? Entonces, para el acetileno tenían que hacer un gasómetro para que el carburo no se vaya con los gases, sino que capten el acetileno para poderlo embotellar. Entonces, le encargan hacer y le ponen la figura geométrica del cono. Y este metro agarra la plancha y mira, golpea aquí, golpea. Maestro, le digo, esa figura, esa figura es un cono. Si usted lo ve de perfil, es un cono. Si usted toma la generatriz del cono y traza una circunferencia y multiplica el diámetro por pi, ¿no? Esto va a resultar el diámetro de la base de nuestro cono. ¿Qué pin y pipinismo cosas en miércoles? ¿Usted sabe que no se cuantan? El maestro, pi no es pi. Lo que usted piensa es 3.1416. Si usted multiplica esto y le va a salir el desarrollo. No, me dijo, no, no, señor. ¿Cómo me va a enseñar? Yo tengo 40 años de experiencia, fíjate. Y ahí viene un detalle. Está pasando el ingeniero Carlos Choi, que ya no está, un gran señor, una buenísima persona para mí, pasando, y le dice, don Carlos, lo llama don Carlos, y le dice, sí, maestro Jacinto, aquí hay un problema, este mocoso es maestro y yo soy maestro, entre dos maestros no podemos trabajar, o se va él o me voy yo. Él era un maestro de confianza, yo era un practicante, apenas principiante. Entonces, me dijo, bueno, San Román, busque trabajo y vaya a buscar al señor regalado que le dé un trabajo. Bueno, ¿qué iba a hacer? Me despidió, pues, ¿no? Entonces, voy donde regalado y me dice, lo único que me queda es limpieza, hay que limpiar las calles, limpiar los baños, hay que pintar las torres, todo. Bueno, lo que pasa es que yo estaba queriendo tener el mes y medio de vacaciones ocupado. Pero pasaron unos días y faltó un calderero, uno que maneja caldero porque hacían gas carbónico. Entonces, este, el ingeniero Choi me dice, San Román, tiene usted 15 días para aprender, si aprende, usted se queda como calderero. Ah, ya, perfecto. Aprendí en un día, pues, mano, era controlar niveles, no más, pues, yo todo el día prácticamente leía periódicos o hacía algo. Y así pasó, llega el tiempo en que ya empezaban mis clases y voy a despedirme de Carlos Choi. Le digo, ingeniero, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de aprender, de practicar, me parece, y tengo que retirar. Pero, San Román, estás en un trabajo muy cómodo, muchos quieren ese trabajo porque es un trabajo de control solamente, no es trabajo físico. No, no, don Carlos, le dije, es que yo tengo que seguir estudiando. ¿Cómo? ¿Estás estudiando? Sí. ¿Y qué estudias? Ingeniería mecánica. ¿Y dónde? En la uni. No me creo, no puedo creer, ¿por qué no me dijiste antes? Me dijo, ya me ha sacado la música. Pero a eso es importantísimo. Me dijo, San Román, ya nos conoces, tú vas a avanzar en tu estudio, esta fábrica, están las puertas abiertas para cuando quieras. Y fue trascendental ese ofrecimiento. ¿Volvió a trabajar con ellos? Claro. Claro. Y también ahí tuve otra, ya terminando, en vista de que yo no podía conseguir trabajo. Todos los trabajos que postulaba, ganaba, pero no me aceptaban el trabajo. entonces, al no encontrar trabajo en ningún lado, fui a buscar nuevamente a don Carlos. Le digo, don Carlos, ¿cómo estás, San Román? ¿Cómo le he ido? ¿Cómo va tu estudio? Y ya terminé, ingeniero. ¿Y qué te trae por aquí? Estoy buscando un trabajito. Uy, me dijo, trabajito para ingeniero no tengo. No, don Carlos, yo quiero trabajar, usted me conoce. Yo no quiero ganar como ingeniero, págueme como un, yo lo único que necesito es para comer, ¿no? Ay, me ponen un problema, ya, ya, a ver, vamos a ver mejor. Entonces, me dice, se va de dibujante, de dibujante, y se va a trabajar con el maestro Calderón, fíjate otro detalle, Calderón. El maestro Calderón es el jefe de pernos y tuercas nacionales, ¿no? O sea, tenía varias fábricas dentro de eso y aprende de él. Este es un maestro que conoce, pero no quiere enseñar a nadie, aprende, por favor, aprende, pero tienes que cumplir algo. No puedes decir que eres ingeniero, porque si se entera Calderón, te bota y no voy a poder hacer nada. Ya, don Carlos, no se preocupe, lo que quería es trabajar y lo que quería tener es el certificado de trabajo de tres meses. Eso era mi objetivo, claro. Entonces, empiezo a trabajar de dibujante por dibujante y rapidito, almorzado, había una hora de refrigerio, pero yo en 15, 10 minutos tomaba y después me iba a curiosear ahí y un día, cuando ya había pasado dos meses y medio, dos meses, encuentro a un trabajador tratando de reparar una máquina y le digo, ¿qué pasa, maestro? Esta máquina, yo soy especialista en tono revólver y ¿cuál es el problema? Es importante detectar el problema, ¿no? Entonces me dice, ¿cuál es el problema? Me dice, el problema es que la broca se retrocede, pero ajústalo, pues maestro, ajústalo, por más que lo ajuste se retrocede. Ah, le dijo, entonces vamos, nos fuimos al taller de torno, que ya estaba dos meses ahí, ya conocía, y le dije, vamos a hacer una bocina con tope, ¿no? Entonces, lo vamos a poner en la máquina y la broca nunca va a retroceder, antes se va a quebrar la máquina, ¿no? Ah, sí, como sé, y el muchacho me ayudó. En media hora hicimos este trabajo y lo dejamos trabajando al torno a toda su capacidad. En eso llega el maestro Calderón, que era el jefe, que ya lo había descalificado al dueño, porque dijo, usted no me ha consultado, entonces busque una persona que le arregle, ¿no? Fíjate. Entonces, cuando ve, regresa, regresa, entonces ve la máquina produciendo, pero en el inter, mientras está produciendo y mientras viene Calderón, viene la tertulia, pues, y me dijo, oye, oye, ¿y cómo sabes tanto, me dices, ¿cómo sabes tanto? No, es que yo soy ingeniero mecánico, le digo, para su oído, ¿no? Pensando. ¿Y de dónde eres, del Cusco? ¿Tú de dónde, Huancabel? O sea, una conversación. ¿Y cómo estás de ubicación? Sí, pues no, no encuentro trabajo, le dije, no, entonces, entonces, en eso Calderón llega y encuentra la máquina trabajando. Y esos maestros, además de, de, de prepotentes, son autoritarios. Entonces dijo, ¿qué? ¿La máquina está trabajando? Sí, maestro, le dice, ¿qué hiciste? Lo grita el cholito para el huancabelicano. No, maestro, yo no he hecho, el ingeniero San Román lo ha hecho. ¿Qué? ¿San Román, el dibujante, te ha dicho que es ingeniero? Sí, maestro, sí. ¿El Cusqueño? Sí. Se fue a mi escritorio y se paró delante mío y me dijo, ¡San Román, tú eres ingeniero! No, maestro, no, no, me han dicho que no diga eso. No, maestro, no, tú eres ingeniero. No, maestro, no, no es así. Yo lo que pasa para salir del parque, he estudiado dibujo técnico para ingenieros. Es igual, usted no me sirve. Vaya para ir y trabaja Choy, fíjate. Ah, recontra en su línea el señor, no se diga. Y otra vez Choy, ahí viene cuando el dueño, el gerente, no conoce, se convierte en víctima de la tiranía de la ignorancia de sus trabajadores. Por eso es importante conocer. Claro. Si Carlos Choy podía conocer, ha podido, lógico hacer, pero como dependía del conocimiento en la primera vez del metro Jacinto y esta vez del metro Calderón, tenía que aceptar las exigencias de ellos. Eso es más o menos raza negro. Y usted en el 79, este, retira de esa empresa, creo, o de otra empresa, el 79. De ahí, ahí ha sido interesante también. Resulta que cuando cumplo tres meses y pido un certificado de trabajo a la señorita Yolanda, yo estaba soltero también todavía, chiquillo, entonces le pido a la señorita Yolanda, me dice, ¿y para qué certificado? Es que quiero alquilar una habitación cerca, le dije, y me están pidiendo certificado de trabajo. Ah, entonces, ¿por qué no se lo redacta usted mismo? Me dice la chica, ¿no? Ah, ya, perfecto, y pongo un certificadaso, pues. Ingeniero San Román, puntal, competente, todo, todo. el de flores. El de flores, autoflores. Sí. En eso dice, llega Choy, ¿no? El gerente, y le dice, Yolanda, ¿qué es esto? Ah, Ingeniero San Román me ha pedido que le haga un certificado de trabajo. ¿Y para qué es? Es para alquilar una habitación que va a alquilar cerca de la fábrica. Ah, no, no tuvo, lo firmó. Me lo entrega la firma, y con ese, con esa firma, y con ese certificado, ya en mi poder, voy a hablar con Carlos Choy, con Ingeniero Carlos Choy, y le digo, Don Carlos, este, ¿sabe que lo que me está pagando es muy poquito? Yo quisiera que me aumente algo, Don Carlos. No, San Román, yo quería que aprendas en pernos, de Calderón, y otro, más gente, he hecho un trabajo ahí, que, de mantenimiento. No, no, lastimosamente no puedo. Pucha, Don Carlos, entonces tendré que buscar otra oportunidad. Ya tenía certificado. Entonces me dice, este, bueno, las puertas están abiertas siempre, tanto para que, cuando vengas, como para que te vayas. Entonces, ya, Don Carlos. Entonces, al salir, le pido a la secretaria Yolandita, dame un periódico del comercio, para buscar aviso, pues, y me entregue el comercio. Y ahí había una convocatoria para concursar para profesores del Instituto de Tecnología Industrial, que pertenecía al Ministerio de Industria. y buscaba en la carrera de mecánica, de aritmética, todo lo que he estudiado. En eso, completo los requisitos, y me voy a la, a la, a la urbación de ingeniería, que era Leonardo da Vinci en ese momento. Y, este, el señor Sánchez, creo que era el señor que tenía ahí, me dijo, oiga, estudiamos, ya tenemos contratados todos los profesores. ¿Cómo puede ser? No puede ser. Si aquí está el aviso. A ver, vea la fecha. Esta Yolanda me había mandado una, 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 un periódico con 15 días de retraso. Señor Sánchez, pero yo vivo aquí, aquí tengo mi cuarto, aquí va a ser muy cerca para poder, y me gustaría que usted me tome en cuenta, fíjate lo importante, para que si falta algún, el profesor, yo estoy ahí. No, me dijo, no, pero vengase el viernes y lo revisamos. Fíjate, conseguí eso. Llegamos, empieza a revisar los folders matemática, física, química, todos, todos los cursos los encuentra, pero encuentra la de tecnología de taller. Oye, la tecnología de taller, y usted puede dictar eso de curso. Claro, le digo, si es mi especialidad. siempre con la actitud. Realmente, en la universidad, donde estudias, no te enseñan la práctica real, sino los conceptos, pero yo acepté. y entonces ahí enseñé y me fue muy bien, muy bien. A los dos meses, era el único profesor contratado a tiempo completo, fíjate, y jefe de la especialidad de mecánica de producción y automotriz. Estaba creciendo súper, súper rápido. Y así. Entonces, terminé eso, y ¿qué pasa, Manu? Hasta diciembre, todavía en octubre, me caso con mi esposa, fíjate, todavía sin mucha base, con un sueldito pequeño. En diciembre, cierran el instituto. Wow. Lo fusiona el gobierno, el gobierno militar, el INANTIC, que es el Instituto de Normas Técnicas y Certificación, con la Escuela de Tecnología Industrial, y hacen el ITINTECH, el actual ITINTECH. Yo resulto ser fundador de eso. Y así. Entonces, ya después de eso, cuando me quedé solo, todos los otros profesores se fueron, y yo me quedé solo, o en ese momento de transición, presenté mi renuncia. Y ahí, a buscar qué hacer. De nuevo. Entonces, empecé a hacer empiñonate, o sea, al frente de Leonardo de Vinci, habían talleres. Empiñonate, y quise hacer el mejor molino picador del mundo. Fíjate los retos. Con piezas compradas en Tacora, en el callejón de las Siete Puñaladas, en el barrio de los Valientes, donde los zapatos bailan solos, buscando componentes para poder hacer esa nueva versión de picadora. Y así. Así empezó. Eso fue el 79, más o menos. antes. Mucho más antes. O sea, siempre ha estado en ese proceso de... El 79 es cuando ya dejo una empresa. Entonces, fue el 72, 73, ¿no? En eso, este, cuando termino de hacer mi molino, lo llevo a Guachipa. En Guachipa había varios centros de engorde, ¿no? y ellos preparaban alimentos. Entonces, yo hablé con uno de ellos, que era un primo, que era chofer de esa empresa, y le digo, habla con tu jefe, a ver si puedo llevar. Y aceptó que lleve el molino para hacer la prueba. Hicimos la prueba y lógicamente funcionó muy bien, ¿me entiendes? Entonces, llamó la atención al dueño, el ingeniero Marcos Lozano, ¿no? Y dijo, oye, ¿y esto qué has hecho? ¿Con qué han hecho? Con esta maquinita. ¿Dónde lo compraste? No, ingeniero, yo lo he fabricado, lo he diseñado y lo... No te creo. Entonces, tú eres la persona que estoy buscando, me dijo. Quiero hacer una planta de alimento balanceado para alimentar mil toros día al día. ¿Lo puedes hacer? Claro, ingeniero, yo no sabía, no tenía idea. Siempre esa actitud de... Claro, vamos adelante. No perder las oportunidades, ¿no? Entonces, a ver, preséntame la cotización y lo estudiamos. O sea, te presento la cotización. No me pidió un centavo de descuento. O sea, tenía que ser muy bajito y empecé a construir. Para eso ya no podía ser en la puerta del taller de Piñonate, sino tengo que trasladarme a la Victoria. Había un corralón en prolongación Lamar 885, ¿no? Entonces, un galpón alquilé y al fondito había un taller pequeño, así que me complementé alquilando herramientas y logré hacer la máquina esta preparación de alimentos con sus tolas verticales, su mezcladora de melaza, su picadora, todo. Entonces, cuando estoy por terminar eso, este, un compañero de la universidad que ya era superintendente de mina, me busca y me dice, Máximo, estoy buscando, tengo una máquina, yo trabajo en una fábrica, soy superintendente de Industria Royal, me dijo, y tengo una máquina que nadie lo puede reparar y son máquinas que han traído los japoneses, los mismos japoneses no la pueden reparar. Quiero que tú me lo veas. Claro, él conocía de mis habilidades porque fui con mi compañero de estudios, entonces, entonces así fue. Entonces, ya voy a ir a ver, y fui a ver, la máquina, era una cosa relativamente sencilla y le dije, ¿cuánto costó esta máquina? 15 mil dólares. ¿Qué te parece si te reparó por 2 mil dólares? ¿No? Ah, ya, lo aprobado, perfecto, lo aprobaron. Pero lo que no sabían era en cuánto tiempo lo iba a armar y desarmar y como, eran tres horas. Está como el doctor que dice, yo cobro por lo que, por lo que sé, no por lo que, claro. Entonces, ahí veo que se pone un apuro tremendo, ¿cómo por tres horas pueden cobrar 2 mil dólares? Entonces, este, veo ese apuro, le dije, oye, oye Agustín, Agustín se llama, parece que hay dificultad en esto, ¿por qué no te discrimina? Por favor, me dijo, discrimina la factura. Entonces, por seis horas de trabajo, dos tal día y cuatro tal para ensamblar, ¿qué te parece? 200 dólares. Inmobilidad y todo, ya, perfecto. Y por saber qué, piensa, cuándo y cómo y dónde, 1.800. Total, 2 mil. Para que esté contento. Eso, presentaron al gerente, el gerente, pero la máquina está trabajando perfectamente. Claro que sí, eso ha sido el acuerdo. Eso es lo que acordaron, sí, hay que pagarle. Y aparte que estaba bien. Y ahí conocí a un señor que realmente se portó muy bien conmigo, el señor Cuajara, un Nisein nacido en el Perú, pero que era el gerente. Entonces, gerente se enteró, pues, ¿quién eres extraterrestre? Quiere que ser que, el genio, pues, Porque nadie podía arreglarlo. Entonces, este, me hizo llamar, hablamos y me dijo, ingeniero, ¿usted quisiera trabajar en nuestra empresa? Claro, le digo, una empresa preciosa, habían construido todo, una empresa preciosa con máquinas bastante nuevas, pero casi parada. Entonces, me dijo, ingeniero, ya, encantado, usted va a entrar como jefe de mantenimiento, no importa cualquier cosa, yo quiero trabajar. Termino esa máquina, de entregar esa máquina de alimentos y vengo a trabajar con ustedes, ya, así quedamos. Entonces, este, fue, no, pero quedamos, el sueldo, era 360 dólares al mes, el equivalente, una tonta, digo, señor Cuajara, le dije, oiga, si yo le he cobrado por un día de trabajo, dos mil dólares, ¿cómo cree que me va a alcanzar 350 dólares? Se estaba vengando de repente. No, entonces, ahí me dijo, ahí me dijo algo importante, ingeniero, sabe que esta fábrica no está bien, tiene cuatro años y los cuatro años de pérdida, si este año más perdemos, esto cierra, pero algo me hace pensar que con su apoyo podemos sacar adelante, cuando a un cholo y más cusqueño le hablas en el corazón, o sea, le reconoces, el cholo o llora o trabaja gratis, yo trabajé casi gratis, ¿no? Ese entusiasmo que tenía usted de aprender siempre, esa filosofía. No, y de cuestionar dónde están los cuellos de botella, esa es la clave. A pesar de que mi cargo era jefe de mantenimiento para reparar averías y esto, yo estaba entrando en el tema de producción, ¿por qué paraban las máquinas? ¿Por qué no eran capaces de producir? Entonces andaba ¿por qué? ¿por qué? preguntando. Eh, lógicamente, eso te obliga a invadir áreas, ¿no? Entonces, en la parte de mantenimiento, el primer conflicto que tuve fue con un supervisor apellado Gamboa, un artista, bueno, en manejo de herramientas, esto, pero producían cuatro pines de 250 milímetros de longitud al día. Pucha, dije, en mi lógica no cabía eso, pues. y le dije, oye Gamboa, no puede ser tan poca cantidad, no, tiene que haber una forma de producir más. No, ingeniero, bueno, ya, cinco piezas, seis piezas, no, le dije, seis piezas será al minuto, no puede ser. No, dije, no, no. Entonces, viene el enfrentamiento, ¿no? Porque tiene que estar sometido a eso. Bueno, viene el enfrentamiento, dice, como tú estás presionando tanto, reacciona, dice, bueno, ingeniero, nosotros no lo podemos hacer, si usted nos enseña, lo hacemos. ¿Qué hacer? Ya, ya, está bien, está bien, está bien, dije, no, está bien, prepárame la máquina, con la cuchilla bien afilada, y tráeme el catálogo de la máquina, había que estudiarla. En eso, encuentro en el catálogo un accesorio que era la luneta seguidora, ¿no? Entonces le digo, oye, Gamboa, hay esta pieza, esta máquina, ha venido con esta pieza, sí, ingeniero, y no está en su caja, que nunca ha usado, nunca, ármela, quiero que lo armes, entonces, y me avisas cuando esté listo, entonces, y efectivamente, había que bajar de 6 milímetros a 5.38, o sea, 7 décimos de milímetro, claro, si le pones la cuchilla y está una cosa tan delgada, no, no va a cortar en el centro, tienes que tener apoyo, entonces, la luneta seguidora, entonces, entonces, le digo, póngalo, bueno, vamos a hacer la prueba, cuando todo está, dele la máxima velocidad, un décimo de avance por revolución y listo, tome tiempo, entonces, yo le hice la aproximación con el micrómetro y digo, tome tiempo, un ratito, tomé el centro que era lo más importante, está bien, está bien, entonces, ya está, se quedaron totalmente sorprendidos, entonces, fíjate, ¿cuánto tiempo se ha demorado? 12 segundos, entonces, podemos hacer 5 piezas por minuto, y eso es lo que ellos hacían en un día, en un día, porque lo bajaban a lija, mano, entonces, esas cosas me han permitido demostrar, pero no porque yo sabía, sino por la intención de solucionar, porque, no puedes convencerte, si todos los días haces lo mismo, ¿cuándo vas a cambiar? y esa ha sido siempre mi actitud, entonces, con ese, con ese argumento entré a todas las áreas de producción, puja, todo, y fíjate, convertí esa empresa en una empresa exportadora, no, no te cuento, fíjate, también lo obligué a Choi, al dueño de la empresa que había trabajado, a venir donde vi para pedirme por favor que, que suba los precios, estaban quebrando ellos, porque tenían pernos y tornillos, que suban, le dije, no señor, a nosotros nos va muy bien, así que no, hables con el señor gerente, ¿por qué tiene que hablar conmigo? No, al gerente, antes, había ido donde Choi para decirle, que le dé el sector de los tornillitos, no, es una empresa, no, lo votó, Choi, vino, entonces le dije, oiga don, este, don Teófilo, aumentemos un poquito de precio para ayudar a estos señores y eso nos va a dar la oportunidad de seguir creciendo, fue un argumento interesante y nos permitió crecer y compramos máquinas nuevas, pero las máquinas nuevas que vinieron, vinieron con elementos que yo había modificado, entonces ahí también se presentó un tremendo problema, o sea, yo he ido modificando permanentemente porque, o soy flojo, pero no soy conformista, pues, ¿no? Entonces, entonces le digo, este, modificando, cambiando, preguntando a los que venden rodimientos, a los especialistas, uno aprende mucho, entonces, este, llegué a sacar esa pieza que no se desgastaba con facilidad, no se desgastaba, entonces, con ese argumento, cuando llegan las nuevas máquinas que compramos, porque compramos máquinas, ahí me dio la oportunidad también casi conocer todo el mundo en fabricación. O sea, ya estaba en ese proceso de crecimiento, profesional y todo lo demás. Porque faltaba producción, pues, entonces, escogieron la máquina Sakamura, ¿no? Entonces, máquina nueva, los fabricantes no autorizan que le toques una pieza, menos que las cambies, entonces, don Teófilo, no va a pasar nada, déjeme cambiar, pida otra, no, no autorizan, no y no, Sakamura, dice no, San Román San, dice sí, y así, en ese plan, por Telex, hasta que un buen día llega el presidente del directorio, y presidente del directorio y hace su recorrido por la empresa, ¿no? Es el que había aportado el dinero para reflotar esta empresa y se encuentra conmigo y me dice, San Román, ¿cómo va? Bien, don Carlos, que no sé cuánto, entonces, y todo va bien, ya llegan las máquinas, sí, pero hay un problema, dije, estos japoneses han traído una pieza que nosotros ya lo hemos superado, fíjate ese optimismo que salía, ¿cómo es? me dijo, es un elemento de rola que ellos lo hacen acero con acero y yo lo he intermediado con acero con bronce y no se desgasta y no aceptan los japoneses, así me dijo, y no va a pasar nada, absolutamente, señor Cochran, le dije, si falla la pieza que voy a poner, lo vuelvo a poner los japoneses, no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, convencido se va donde el gerente, ¿no? donde el señor Cochran, y que habrán dicho, al rato viene Cochran, me hace llamar el señor Cochran, me dice, ingeniero San Román, he sido un teófilo, teófilo era, he sido un teófilo, este, usted ha hablado con el señor Cochran, no, yo no he hablado con él, el señor Cochran ha hablado conmigo, ¿no? Así me dijo, porque ha dicho que bajo su responsabilidad, como esto es de él, digo, bajo su responsabilidad, haga usted el cambio, y este Cochran, que era muy amigo de los Zacamura, llama, comunica por Telex, que ha autorizado, el otro, no tuvo alternativa de aceptar, pero estuvo haciendo el seguimiento, 15 días, un mes, preguntando, ¿cómo va? Muy bien, al mes, muy bien, a los dos meses, ya no aguantó más, se vino él, en persona, el, este, el, el jefe máximo, el CEO de esa empresa grande, de Zacamura, que tenía empresa en Rusia, en Brasil, y en Estados Unidos, se vino solo a ver la pieza que había modificado San Román. Y aquí, hay que conocer quién es Máximo San Román, el genio que está revolucionando la máquina. Llegó una, una noche al Hotel Crión, al día siguiente con nosotros, y coré, 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 mostrarles los diseños, las cosas, y así, hasta que, este, se fue, en la noche se fue, solamente vino eso, ¿no? entonces, a los tres meses, o cuatro, me llega la invitación para ir a Japón, ¿no? Ya estaba en radar de ellos, ya estaba. Claro, y claro, habíamos comprado otra máquina más, entonces, me llega la invitación, y, este, el señor Quajara, me dice, ¿sabe qué, ingeniero, este, vamos a mandar una persona para que se especialice allá, y hemos visto que usted es la persona indicada, allá, y consiguieron mi viaje al Japón, me trataron de maravilla, 63 días de oro, fíjate, en Japón, entonces, ahí me advierte, señor Quajara, que, el señor Sakamura, es una persona tan ocupada, que no me haga la ilusión, de que lo pueda ver, o algo, porque es una persona que anda en todas partes, entonces, ya, don teó filo, gracias por avisarme, entonces, llego a, primero a Tokio, de Tokio a Osaka, en el Shinkansen, en el tren más veloz del mundo, fue una, bueno, llegamos a Osaka, dormimos en Osaka, al día siguiente a Kioto, en Kioto estaba la fábrica, entonces, cuando llego a Kioto, no es que el señor Sakamura no estaba ahí, me estaba esperando, y me recibió, bueno, el idioma, tú sabes que tenía un traductor al lado, y me dio una linda bienvenida con su té, ellos toman mucho té, los chas, entonces me dijo, ya que está aquí, un diálogo corto, vamos a presentarle la máquina, no, pero máquina ya está en Perú, no, hay una máquina, no podía entender muy bien el traductor, y nos paramos en una máquina, me dice, ¿usted la conoce? No, no, no la conozco, pero no hemos comprado esa máquina, decía, no, 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 entonces me dijo, al final me dijo, esa es la máquina modelo San Román, entonces dije, ¿qué por qué? Le hemos puesto ese elemento, y hemos conseguido que la máquina produzca al doble velocidad y al doble de capacidad. Ah, el elemento que lo puso acá, se llevaron, mire, la tecnología, y me atendieron a cuerpo de rey, no me dejaron gastar un dólar para convertir en yenes, y visité todo, Toyota, Kyoto, Mikimoto, hice Maryland, es decir, me hicieron pasear por todo, y también hasta jugué golf, en un campo de golf allá. O sea, lo grande. Baños turcos, mano, con juego con las geichas, juego nomás, pero había, por ejemplo, cómo saltar, saltar con una botella entre las piernas, saltar almohadillas, y las almohadillas iban creciendo, estas japonesitas tenían tal habilidad que no soltaban la botella, el que perdía era el que soltaba la botella, y éramos los barones que perdían. Cultura japonesa, pero qué... Extraordinarios ambiciones. ¿no? Ya estuve en radar y todo lo demás, por lo grande, a todo nivel. Y ese conocimiento que usted adquirió en todo ese tiempo, ya le dio la capacidad suficiente para crear Nova, ¿no? Claro. Y ya venía con los credenciales, esa entrevista que tuve con el señor Cuajar, le dije, acepto, señor, sus 350 dólares de sueldo, pero tenga la seguridad que no sé si estaré un mes, dos o tres, pero me voy a ir cuando la fábrica esté trabajando a toda su capacidad. Y me quedé en esa empresa siete años, tres meses. Y me fui por un detalle, claro, mi esposa también ya pensaba que era mi fábrica porque vivía en la fábrica. Yo me había comprado una casita frente a la fábrica casi, ¿no? Entonces, este, y teníamos buenos ingresos. Imagínate, mi hija es fundadora del Weber Bauer, que es un colegio anexo prácticamente o con la metodología de Humboldt. yo quería que estuviera y ella ha sido alumna, pero, o sea, tenía buenos ingresos ahí, tenía, alquilaba una casa en Monterrico que pagaba mil dólares mensuales de alquiler. Está yendo muy bien. Muy bien. Nunca, nunca me hicieron faltar en la parte económica en la empresa. Pero, ¿qué pasó? Gozando de todo esto, cuando voy a recoger, bueno, no querían que me retire, ¿no? Querían que me quede ahí, pero finalmente los convencí que me iba. Y me dice, pase a recoger su indemnización del contador, el señor Lamas era ahí. Bueno, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Que me des mi liquidación y me alcanzo un cheque por 420 soles. Y yo me había hecho la ilusión de comprar con esa indemnización un tornito, un taladro, un cepillo, una fresadora o la cuota inicial por lo menos para empezar el taller. O sea, empecé sin nada, ni siquiera la décima parte de un sueldo. ¿Qué le dijeron? Que estaba en crisis. No. Era la ley del gobierno militar. El gobierno militar había dado una ley para que los obreros que se retiraban de un centro de trabajo recibían el equivalente a un sueldo por año de trabajo. pero a los empleados pusieron un tope de 60 soles por año. A los empleados. 6% 420 soles. Qué le dijeron. Tuvimos que sacar a mi hija de ese colegio, regresar de la casa de Monterrico ahí a la casita que teníamos ahí frente es decir, es un cambio esos puntos que yo lo llamo de punto de no retorno en el cual cambia tu destino pero estás en una incertidumbre pero sobre todo convencido que vas a tener éxito ¿no? Y sin capital construyó lo que tiene ahora ¿no? Cómo fue ese proceso de NOVA y cómo escogió ese nombre ¿no? Entonces cuando estoy ahí había alquilado un local para hacer un tallercito pensando llevar las máquinas ¿qué máquinas voy a llevar? Tuve que alquilar un torno y al dueño del torno lo contraté como tornero para hacer algunas piecitas pequeñas sin máquinas no puedes hacer pero logré hacer tuerquitas para lámparas de iluminación que había demanda niples de tubo porque yo tenía sabía esa tecnología y así con eso iba soportando cuando estoy en esas circunstancias se presenta este señor de chiclayo para pedirme que le haga una máquina de amasar pan fíjate y logré hacerla con mucha dificultad con mucha dificultad supongo que superé los 3 mil dólares o 2 mil 999 que me dan pero me dio la oportunidad de hacer eso es lo más importante no perder la oportunidad de hacer y poco a poco fuimos avanzando 1, 2, 10 y ahora fabricamos pues de 10 en 10 de 20 en 20 máquinas y usted tenía esa filosofía de al igual que lo tenía en sus millones de empleos era adaptar o conseguir sus propias máquinas para su cadena de valor y eso traía máquinas del extranjero la adaptaban acá que no había acá en el Perú y los usaba para las máquinas que ustedes generaban y vendían como esa filosofía después después de haber estado en Japón y todo al año siguiente me fui a Europa mi esposa estudiaba en una beca ahí y fui a conocer Europa pero ya en ese Interim yo tenía muchos amigos en España especialmente en Galdácano en la empresa Unión de Explosivos Río Tinto que fabricaban explosivos porque cuando yo estaba en Royal el dueño de la empresa el señor Cochrane tenía sus dos empresas de explosivos en Arequipa Mechas del Sur y Dinamitas del Sur yo fui a arreglar esas máquinas también eso también fue excelente porque fíjate cómo fue resulta que estos señores compraron bueno dos años antes de comprar las máquinas en Arequipa hubo una explosión y murieron 50 charagatos en Congata porque lo hacían todo manual con un molino chileno mezclaban la gelatina mezclaban el nitrato de amonio entonces voló entonces ¿qué dijeron? ¿qué hacemos? compramos máquinas y fueron a España a una fábrica que había contribuido Nobel fíjate el inventor de la de la dinamita era esta empresa Unión de Explosivos Río Tinto y compraron de ellos toda la tecnología y las máquinas esas máquinas llegaron a Perú pero para que hagan operar las máquinas mandaron a los a los ingenieros de Perú para que aprendan el funcionamiento y todo en España llegan aquí pero estos se habían pasado la gran vida en España y habían visto la máquina por el forro apenas entonces cuando viene la máquina una de las máquinas más importantes la de gelatina no funcionaba para nada la máquina de mechas tampoco entonces de cordón detonante menos entonces en eso se como se llama se entera el señor Cuajara de las quejas que tiene el señor Cochran de las máquinas y me pregunta en una de las vacaciones que tengo creo que era la primera vacación que salía me dice ingeniero que va a hacer en estas vacaciones me voy a ir al Cusco tengo que visitar a mi familia porque no se va por Arequipa me dice el gerente de Cuajara no hay vuelos directos no es que en Arequipa están las empresas del señor Cochrane y me ha pedido que usted pueda ver esa máquina que empresa de explosivos de dinamitas de mechas pero señor Cuajara yo no sé nada de eso que puedo no me dijo usted se va sin compromiso si usted puede hacer algo se queda si no continúa su viaje quien no va a aceptar ese viaje de turismo pero no para mí fue importantísimo ¿por qué? porque ahí cuando llega el acuerdo de que voy me dicen vaya a pedir el pasaje y las indicaciones a la oficina de mechas del sur en Lima y voy y le digo estoy viniendo a recoger unos pasajes me están pidiendo que vaya a Arequipa y ¿quién es usted? yo soy un ingeniero de pieza a cabeza en eso lo llaman al gerente un Arnold Hop irlandés enorme un metro ochenta un metro noventa y dice ¿qué? ¿usted va a ir a Arequipa? no me están pidiendo ¿y quién le está pidiendo? el señor Coajara ¿y quién es Coajara? bueno una discusión y me maltrató miserablemente ¿usted es ingeniero? sí ¿ingeniero de qué? ¿usted sabe de mechas? ¿usted sabe de dinamitas? no sé nada nada pero me están pidiendo que vaya ¿y qué va a hacer? no sé lo que tengo que hacer pero me han dicho que vaya nada entonces ¿y quién le hizo? el señor Cochran entonces cuando hablé de Cochrane lo llama por teléfono y le dice Carlos aquí hay un señor San Román que dice que es ingeniero ¿no? que dice y que dice que va a hacer entonces ¿qué le contestaría el otro? pero Carlos te estoy diciendo el señor no sabe no sabe nada de nada le preguntó no sabe ¿qué va a hacer? que le contestó bueno Carlos es un capricho tuyo tendrá que asumirlo una cosa así me dijo entonces Job me dice venga mañana a recoger el pasaje le dice señorita de Holanda saque un pasaje para un turista más es verdad que hasta ese momento habían venido en tres oportunidades los españoles y habían ido ingenieros de Lima también ¿no? entonces yo un chiquillo de 22 años mano 23 años ¿qué iba a hacer ahí? entonces al día siguiente yo la secretaria sin mirarme me alcanza un sobre y me dice lo van a esperar en el aeropuerto no cogían nada entonces voy a bordo del avión llego a Arequipa y nadie preguntó por mí por primera vez a Arequipa mirando el Misti pero estaba más perdido que cuando Marco buscaba a su mamá ¿no? entonces este en eso pasa el rato y ¿qué hago? ¿cómo hago? nadie preguntaba por mí entonces busco trato de encontrar informes algún teléfono para llamar a Lima para decir que nadie me ha esperado ¿no? y me encuentro con tres personas que venían a conversar y le dije señores disculpen ¿no será que ustedes están esperando al ingeniero San Román? sí señor ¿usted también? yo soy San Román yo soy ingeniero ¿usted ha venido? sí pero no lo han visto salir es que yo no tengo ni maletas ni nada vengo con este bolsito nomás porque estoy de paso a Cusco ah ingeniero lo hemos venido a encontrar me hicieron subir a un carro Camaro último modelo y un carrazo pues bueno en Arequipa habían reservado una suite presidencial en un hotel de estreno que era el hotel Crismar y me llevan ahí ¿no? entonces estoy ahí y en eso este eran las tres de la tarde y le digo señores quiero ir a la fábrica no ya salieron la gente ya trabaja hasta las tres que no hay nada no señor tengo que ir a la fábrica ¿cómo? tengo que ir entienda tengo que ir y hay un problema le dije ¿sabes qué? Máximo San Román viene por primera vez a Arequipa y Máximo San Román no conoce a nadie y hay otro detalle que Máximo San Román nunca ha dormido solo y no piensa dormir solo esta vez se miraron todos ahí curiosos ahí para ver qué hace tengo que conocer la máquina para soñar toda la noche con ella ¿no? y eso aceptaron no me acompañó el jefe pero dijo al chofer y a un supervisor para que me dejen y entonces he llegado a la fábrica a las cuatro de la tarde le he quitado el forro esto para tener una idea qué máquinas son para ir a conversar al día siguiente entonces me fui uno va soñando pues cómo hace la mecha cómo entra la polva y así fue y fue importantísimo porque al día siguiente había que decir si empezaba por cordón si empezaba por mechas o dinamitas entonces decidí empezar por dinamita entonces el resultado fue extraordinario pues fíjate entonces me pusieron como ayudante a un muchacho Carpio ¿no? Carpio era el ayudante mecánico el jefe de mantenimiento era un señor guisado ya mayor Carpio entonces vamos a ver a ver había que estudiar qué función cumple cada elemento de la máquina y encuentro un elemento que en mi opinión no estaba funcionando correctamente y le pregunto a Carpio oye Carpio dime esta pieza ¿qué función cumple? ¿es un tope o una guía? ¿es una guía en general? ¿guía para qué? si no necesita mano no necesita no es guía entonces la discusión fue tan fuerte le dije no estope cámbiame no se puede me dijo ¿por qué? porque está amarrado con pasador cónico no se puede regular ah no tiene que sacarme el pasador cónico y me reemplaza con un prisionero y tiene que rotar esa leva bueno entonces eso llega la hora del refrigerio donde se van los ingenieros a las 3 de la tarde yo no había almorzado entonces me invitan para que vaya con ellos hasta Tia Vaya unas picanterías extraordinarias ¿sabes? y me invitan para que pueda almorzar ahí un almuerzo delicioso lo más delicioso que hasta hoy recuerdo y pero cuando estoy por ahí para salir los 7 ingenieros que estaban ahí para la combi que los llevaba uno de ellos estaban en fila en fila esperándome yo era un chiquillo bueno y un ingeniero Bedoya alto él con las manos en el bolsillo me dice el ingenierito ¿cómo la ve? le digo yo creo que ya encontré la falla y esta tarde a las 5 de la tarde debe estar trabajando en la máquina a toda su capacidad digo eso fíjate fíjate el atrevimiento que tuve entonces me dice entonces ahí salta un ingeniero italiano Cordara ¿no? levanta los brazos así le dice que Dios lo escuche ingeniero no el ingeniero no tranquilo y el otro es el ingeniero Moisés Luque que era el superintendente de planta y le dice si es así ingeniero yo no la empresa yo lo invito a cenar en el mejor restaurante de Erequipa no no se preocupe regresé a las 5 de la tarde continué con mi trabajo con las pruebas y a las 10 de la noche prendí la máquina como un reloj funcionando perfectamente cumplió a cabalidad a cabalidad y eso dio el salto al mundo porque eso se enteraron los españoles que habían venido en tres oportunidades y lógicamente el gerente al día siguiente el gerente el señor mercado fue a la fábrica para comprobar entonces han sido saltos de éxito pero producto de qué de la observación de la de practicar la lógica de practicar los principios que no te enseñan comúnmente pero que vas aprendiendo y sobre todo que ustedes algo que es bien interesante respecto a a que podemos ser un país que no solo es fuerte en materia prima sino tecnología es que sus productos de ustedes de NOVA lo exportan a países como Italia y Estados Unidos que en teoría son tecnológicamente más avanzados y sus productos compiten con esta tecnología es un grave ejemplo no es fácil ningún trabajo es fácil pero es difícil pero si tú tienes perseverancia así fíjate cómo hemos llegado al mercado de Estados Unidos resulta para que veas el talento de los peruanos resulta que un muchacho jovencito de 18 años 17 años se enteró que en el Perú van a abrir casinos ¿no? se enteró por las noticias como era un malandrín del barrio ¿no? dijo ¿qué tengo que hacer? tengo que ir a aprender pues cómo se administra y convenció a su padre y el ahorro de muchas personas y se fue ¿dónde? a Las Vegas llega a Las Vegas estudia se matricula pero eran horas solamente y el resto le tomaba libre entonces ¿cómo? ¿qué hace? se contrata como ayudante ayudante de cocina ayudante de panadería un día cuando está en la panadería en el César Palace que es el casino más importante y más significativo ahí trabajando ahí este el hongkonés que era el jefe de panadería y pastelería habla con él y le dice oye ¿por qué tenemos que traer panes desde tan lejos? traemos desde Los Ángeles a cuatro horas de viaje y siete horas de viaje desde San Francisco ¿por qué tenemos que traer esos panes? fíjate la misma lógica que yo apliqué también ¿por qué? si tenemos aquí todas las máquinas ¿no? entonces el 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 hongkonés le dice no, no, no es una técnica especial es pan artesano masa madre y no sé cuál y le pregunta el peruanito ¿y será difícil John? ¿qué? ¿tú quieres quieres aprender? ah, me gustaría ah, si es así te vas a la escuela de pan artesano de San Francisco seis meses le corteó el viaje allá y cuando regresó hacía mejores panes de los que hacía en San Francisco y Los Ángeles mejores panes hoy día es el más grande empresario de panificación de Las Vegas atiende peruano mano casi de la edad de mi hija yo lo he visto tiene una historia extraordinaria sería interesante que le hagas una entrevista a este muchacho entonces ¿pero qué hace? entonces cuando está trabajando los captores de talentos o sea la competencia van y bien ¿quién es el artífice de esa calidad de panes? y llegan donde Carlos ¿no? entonces el jefe del MGM o del Hotel Pirámide del casino lo busca lo espera Carlos queremos hablar contigo oye ¿sabes qué? quiero que trabajes con nosotros ¿cuánto estás ganando? 30 dólares la hora yo te pago 60 no que no se cuesta si sería interesante pero ya yo te respondo y coordina con su jefe que lo había mandado a estudiar y le dice John ¿sabes qué? tengo esta mejor oferta y tú sabes que nosotros queremos tener algo dinero yo quisiera entonces le dice oye Carlos ¿tú estás loco? el César Palas es el César Palas no me digas otra cosa entonces lo que sí en tu lugar le dice yo pondría mi propia panadería fíjate no pero fíjate a un calato mano que tenía su departamentito chiquito pero ¿dónde? no sé yo con lo que sé yo pondría mi propia panadería con lo que es porque vio que él había aprendido fíjate la importancia del conocimiento entonces Carlos habla a su padre que quedó aquí le dice yo me he enterado que en Perú se fabrican máquinas para panadería entonces le dice oye averígueme pues papá y el papá se presenta a nosotros y nos compra las primeras máquinas para hacer su panadería en Las Vegas de esa forma entramos a Las Vegas porque cuando ven la calidad de los productos se van contagiando y hoy día exportamos muchas máquinas muchos hornos principalmente y próximamente hasta a México porque se han enterado que los hornos que están funcionando muy bien en Estados Unidos no hay en no hay en en México entonces México nos ha pedido el primer horno que vamos a despachar en un mes este para que ellos puedan empezar o sea un mercado grande también a veces que no te enseñan en la universidad uno siempre dice si me han enseñado busco eso pero siempre esa curiosidad de persona que siempre tiene que estar buscando el conocimiento usted siempre habla de los valores andinos que son factores para el éxito cuéntenos un poco sobre eso eso es mi recomendación por una práctica que lo he hecho yo primero primero tienes que cultivar un alto nivel de autoestima y eso lo aprendí en el Cusco con un tío maravilloso que cuando me mandaron de castigo a su casa lo convencí y resultó ser un gran un convencido de la grandeza de los principios incas que emplearon en todos los campos era autodidacta él pero sin embargo había estudiado mucho entonces él me hizo admirar la obra de nuestros incas me llevó a las canteras de donde desprendían las rocas cómo los trasladaban desde 2.500 metros bajar el valle cómo eran capaces de cruzar un río caudaloso el Vilcanota y volverlo a subir a Orianteitamo porque esas piedras vinieron o sea tuvo tuve el acierto de llevarme hasta el mismo lugar de donde sacaban los incas y en el camino me explicaba cómo iban cuadrando los bloques cómo iban trasladando cómo iban haciendo y detalles detalles maravillosos que me hicieron admirar esa cultura entonces ahí era la pregunta cuando yo estoy ya meditando dónde estaba la clave del éxito de esos peruanos no era en el ama yuya ama sua ama queya que es no seas mentiroso no seas ocioso no seas ladrón no es eso eso es una trilogía del no tenía que ver algo más que inspiró esa gente a trabajar con tanto esfuerzo y con tanta dedicación que nos han legado realmente obras impresionantes entonces ahí encuentro que hay tres factores que han estado ocultos siempre que es el Munay el Yachay y el Ruay y para poderlo actual lo he adjetivado en el Ayinta Munay Ayinta Yachay y Ayinta Ruay claro los que no hablan el Quechua no lo van a entender con facilidad pero son los principios elementales y universales que sabes que nos han copiado los alemanes los países más adelantados nos lo han copiado consiste en lo siguiente en el Munay engloba la moral los valores la integridad el deseo de superación cultivar un alto nivel de autoestima personal porque Ayinta Munay su traducción es quiere bien quiérete bien quiérete con admiración admira a la primera persona que tienes que querer que tienes que admirar eres a ti primero en esa medida vas a querer y prodigar afecto y cariño al prójimo hasta en la Biblia está esto el segundo concepto es el Ayinta y Achay la importancia del conocimiento la importancia de poder aprender y por eso hay que enseñar a aprender a la gente y la forma de enseñar a aprender es con humildad escuchando razonando entonces la importancia del conocimiento es fundamental por eso la traducción literal es aprende bien aprende lo bueno capacitate bien entrena tu cerebro para almacenar conocimiento en forma ordenada para que para cuando le hagas una pregunta te de una respuesta única una respuesta inteligente una respuesta de éxito entonces la importancia del conocimiento es fundamental y la mejor manera manera de aprender es escuchando preguntando con humildad y te da la posibilidad de que puedas razonar y el tercer concepto es tan importante como esto es el alinta ruay el alinta ruay lo confunden con el alinta yankai el yankai es trabajo físico trabajo manual pero el ruay engloba todo lo que es trabajo y la traducción literal sería alinta ruay todo lo que hagas hazlo bien hazlo con cariño hazlo con amor hazlo con pasión hazlo con entrega tu trabajo tiene que ser un medio de realización personal tienes que disfrutar con lo que haces tienes que tienes que tener pasión por lo que haces y la verdad que el trabajo es la única vía el único camino el único medio para hacer realidad tus sueños y aprende a soñar en grande que hermoso y aparte usted lo ha explicado en su vida porque es verdad los japoneses los españoles admirando el talento peruano y hay una pregunta que le quiero hacer es en base a todo su vida empresarial también su vida política que usted ha tenido qué opinión tiene el talento peruano yo siempre creo que somos capaces de crear de innovar en general este cómo ha sido su experiencia con eso yo admiro tremendamente la habilidad y el ingenio de los peruanos lastimosamente no todos tienen la oportunidad de demostrar son pocos los que lo demuestran pero lo demuestran con una claridad extraordinaria yo tengo personas amigas que me han escuchado en el Ayintamuna Ayintayachi Ayintayachi y ahora son unos empresarios de primer nivel hay algunos que me han escuchado ¿qué estás haciendo vendiendo tú fierritos en la calle? cuando podrías tú traer maquinaria y equipos de tecnología hoy día son los más grandes importadores de maquinaria de alta tecnología sin haber pasado por la universidad necesariamente hay ejemplos de personas peruanas que las conozco y que tienen un éxito extraordinario pero me gustaría sacar el común denominador cuando he tratado de buscar el común denominador que encuentro es que la mayoría de los que encuentro son provincianos y la mayoría de ellos el trabajo lo hacen en forma familiar a la esposa la incluyen como en el caso mío mi mejor inversión mi esposa la incluyen en la actividad emprendedora del emprendedor le contagian ese entusiasmo ya dos personas son dos manos cuatro brazos que pueden impulsar y no se quedan ahí cuando falta llaman a sus parientes llamamos a nuestros parientes a nuestros hermanos a nuestros primos a nuestros paisanos y así va haciéndose un tremendo poderío de empresarios que tienen éxito hay muchísimos en el Perú afortunadamente muchas gracias don máximo de verdad que escuchar su historia ha sido una cátedra aplicada y yo creo que una inspiración a que siempre debemos ser creativos perseguir nuestros sueños y sobre todo creer en uno mismo yo creo que esta entrevista va a una parte dos y eso la audiencia tiene que decirnos porque tenemos tantas cosas que conversar todavía pero a veces el tiempo no nos alcanza en base a toda esa vida que usted ha tenido de nuevo de experiencia en general ¿cómo ve al Perú? ¿qué reflexión le deja todo eso? yo soy un optimista confeso creo que tenemos mucho potencial lastimosamente nos está aprovechando pero ¿qué opina sobre este contexto? yo quiero terminar en esa primera etapa que hemos visto que el principal obstáculo que impide el éxito de las personas es el miedo por temor a perder por temer esto no inicia cuando para mí el miedo se ha convertido en una oportunidad permanente porque no necesitas conocer el detalle sino la voluntad de ir solucionando paso a paso en medida y el objetivo de ser el éxito entonces eso en cuanto a el Perú es un país maravilloso yo no lo cambio con ninguno del mundo y conozco muchos países del mundo de China Japón Europa Estados Unidos no lo cambio con nadie ¿sabe por qué? porque tiene un gran potencial primero en el talento humano si tú logras conducir se convierten en manantiales de ideas ¿sabe lo que es un manantial? es el agua que sale inagotable y ese manantial de ideas pero hay que motivarlos lastimosamente los peruanos y principalmente los andinos somos tímidos hay que darles confianza para que ellos puedan emprender y si tenemos buen material humano tenemos que saber darle la preparación la capacitación para que sean capaces de transformar dar valor agregado crear puestos de trabajo en un país maravilloso que en la mayoría solamente exportamos como materias primas cuando deberíamos fabricar producir realmente darle el valor agregado para crear tecnología y todo esto en mi caso si bien es cierto no he podido yo comprar máquinas nuevas creo que tengo dos o tres nuevas de fábrica las que he hecho las he reconstruido mano les he puesto tecnología y funcionan muy bien muchas gracias don máximo de verdad que gran honor he tenido y mediante este canal llegar a muchas personas que estoy seguro que las he inspirado igual creo que hay mucho por conversar así que la audiencia decidirá nos pedirá una parte dos y yo amablemente le voy a pedir a usted que nos acepte porque es una cátedra y lo bueno de esto es que llega a todos desde el que estudió no estudió yo siempre digo el espíritu superación y el aprendizaje que tiene cada uno si quisiera dejar unas palabras finales para nuestra audiencia muchas gracias por la invitación muchas gracias por compartir esto y especialmente por la oportunidad de contagiar el entusiasmo de nuestra gente tenemos un país maravilloso lastimosamente no sabemos elegir a nuestros gobernantes lastimosamente la calidad de congresistas que tenemos y de gobernantes que tenemos no es un arte magia no es un arte magia tampoco no es una obra divina es el producto de la voluntad de nuestro voto y tenemos que saber elegir bien tenemos un país maravilloso y en la política como ves yo recibí un país conjuntamente un país quebrado inviable y le pusimos el piloto automático pero lo han parado Toledo Humala y Ana García lo han parado ahorita estamos poco con problemas muchas gracias no olviden compartir este contenido es libre en las redes sociales y siempre escribamos si tienen sugerencias o algunos emprendedores que les gustaría que les podamos entrevistar cuídense no es un arte magia no es un arte magia Gracias por ver el video.